Hola, en estos momentos tan difíciles agradecemos a todos los profesionales de la salud que trabajan para atender a los afectados por COVID-19. Pensando en ello, nos gustaría apoyarles con contenido educacional acerca de la utilización de nuestro ventilador R860. Yo soy Efraín Santos, gerente de producto de la línea de cuidado respiratorio en General Electric. Hemos grabado unos videos acerca del uso del ventilador, configuración de los modos ventilatorios, procedimientos y ajuste de alertas. ¿Le interesaría saber más acerca de esto? Mire los videos en nuestro canal de YouTube. Estamos para aclarar todas sus dudas. Hashtag Cadena del Bien GE Healthcare.